Claro, si es que se lleva a cabo esa obra, entonces va a ser un beneficio para mucha gente, tanto comerciantes como viajeros a diario normales, y ahí sí que a todo el mundo nos va a beneficiar en muchos sentidos. Don Adolfo Morales tiene cuatro años de trabajar como piloto, manejando los buses que transitan desde Chiquimulía a El Bojerón. Él comenta que el mal estado de la carretera afecta a los comerciantes, transportistas y pasajeros, ya que el viaje se hace más largo, esquivando los hoyos nos hacemos una hora con 45 minutos para llegar a El Bojerón, agregó, cuando llueve se empeora. Después de seis años de estar abandonada, la obra de una carretera que conecta a El Bojerón con Chiquimula en Santa Rosa fue retomada por el Ministerio de Comunicaciones, que logró bajar el costo de la inversión en 126.8 millones de quetzales comparado con el precio que se había cotizado en administraciones anteriores. El proyecto estaba adjudicado en 204 millones de quetzales, pero ahora costará poco más de 74 millones de quetzales. Hoy estamos inaugurando un proyecto que tiene 40 años de haber sido construido, y que ahora le vamos a renovar el asfalto, dijo el mandatario guatemalteco Jimmy Morales. El titular de la cartera de comunicaciones, Aldo García, indicó que los trabajos constituyen la renovación de 38 kilómetros carreteros y sustitución de drenajes, construcción de muros de protección, cunetas, entre otras cosas. Todos los proyectos que este gobierno lanza se determinarán, y no como cuando recibimos el puesto que muchos estaban a la mitad, afirmó el ministro. Además, detalló que la obra se culminará en nueve meses, y beneficiará a no menos de 113.982 los habitantes del sector. Para DCA TV informó Noe Pérez.